Es buscada en algún momento para la foto. Siempre, es increíble, pasa también a nivel país, pero en la provincia de Misiones se da, sobre todo en muchos. Le pasa, le empieza a pasar, ya le pasó, esto de que los dirigentes van, tocan la puerta. Hay muchos que van y lo hacen de forma desinteresada cuando no hay campaña. Pero hay muchos, que me imagino, que van cuando se inicia el cronograma electoral. ¿Estoy equivocado? ¿Vos tenés datos o sos muy intuitivo? ¿Cómo es la cosa? Ambas cosas. Sí, desgraciadamente pasan esas cosas. A ver, yo creo que hay gente que no entiende que se puede trabajar juntos en algunas áreas y que está muy bien, yo creo que es bueno frente a los temas graves que hay. Se puede compartir tareas, que son el ámbito de lo social, en el ámbito educativo, en el tema adicciones. Y nosotros siempre, desde Cáritas Diosesana, nos abrimos al diálogo con cualquiera, donde podemos estar en un terreno común frente a problemas comunes. Bueno, lo que suma hace bien a la sociedad. Pero siempre marcamos esto. Podemos trabajar y dialogar con cualquier sector de la sociedad civil, organismo del Estado, lo que sea, siempre y cuando se mantenga las autonomías de cada uno, el respeto a la autonomía y el no uso político de esas tareas que pueden darse mancomunadamente en algún momento. Por eso nosotros cuando llegan los tiempos de elecciones ya cortamos de raíz todo tipo de diálogo con cualquiera, del sector que sea, del partido que sea, oficialismo, oposición, no nos interesa. Pero sí, concretamente, tuvimos dos o tres experiencias desagradables en estos días. De hecho, obviamente no he decidido de dónde, pero concretamente de una lista a la Intendencia de Posadas, sí, me llamaron concretamente para pedirme que yo les pase un nombre para la lista de concejales. Lo cual me pareció un disparate. Me sacó mucho enojo. Hay gente con la que tengo confianza. Y le llama por teléfono y le dice... Y encima por teléfono, no personalmente. O sea, como cuando yo hablo con mis productoras, pero se entiende que es un trabajo. Le llama por teléfono y dice, hola padre, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Padre, ¿tiene un nombre para nuestra lista de concejales? Exactamente, así. ¿Así? Literalmente. Lo cual, y hay mensajes de voz donde hablo de esto, así que es irrefutable. No, yo le dije a esta persona, mirá, me parece que no entendieron nada. Aparte, ¿cuántas veces nos escucharon decir que la iglesia no se mezcla con institución en cuestiones partidarias? Pero acá en el programa lo dijo muchas veces. Exactamente. Lo discutimos, exactamente. Sí, sí, pero eso quedó clarísimo. Y justamente la pregunta esa fue para que la tribuna política que mira mucho el programa... Sí, no, pero no se entiende. Lo entienda. Son dos cosas diferentes. No, otra cosa distinta, Ariel, es, a ver, a nosotros nos encanta que a mí si viene un chico, una persona grande, me dice, mirá, ¿sabes qué? Me convocaron para trabajar en tal partido y el otro le digo, me parece muy bien. Es lindo que haya gente buena trabajando en este partido, en el otro, el de más allá. A mí no me interesa en cuál, en absoluto. Está lindo que el que quiera comprometerse en el bien común a través de la política que lo pueda hacer. Otra cosa es la iglesia como institución o los sacerdotes, los obispos, no tenemos nada que hacer en cuestiones partidarias. Otra cosa son las opciones de cada cristiano particular. De hecho, en mi parroquia hay gente que, qué sé yo, que está militando acá, otros militando allá y más allá, y con todos los colores ha habido por haber. Y me parece bárbaro, pero yo soy el pastor de todos, así que jamás podría estar tomando partido, y menos que menos dando un nombre para una lista. Lo mismo hacen, lo han hecho de un amigo, pero después de golpe te aparecen algunas listas pastores o pastoras evangélicas, que obviamente son todos, vos venís, yo te doy, son tejes y manejes electorales. Y bueno, por supuesto, obviamente fue un no rotundo y con cierto enojo, porque me parece una tomadura de pelo, pero cuatro o cinco días después hicieron lo mismo, pero con otro canal de iglesia, lo mismo, pero bueno, y cuando me enteré otra vez tuve que decir, bueno, déjense. O sea, tres veces. Sí, no, no, fue dos veces la misma lista. Dos veces insistiendo, una conmigo y otra con otro organismo de la iglesia diosesana, que la persona elegida, justo como tiene confianza, me dijo, mirá, me están diciendo esto de parte de la iglesia que yo tendría que aceptar esto, pero de ninguna manera, digo, mirá si la iglesia te va a mandar a vos a formar parte de una lista de concejales, están todos locos, digo, así que rechazales y a otra cosa. Gracias.